Queremos anunciar que los mayores de 75 años quedan exceptuados de hacer el nuevo documento nacional de identidad. Esta resolución tiene que ver con facilitarle la vida a aquellos que tienen más de 75 años y generalmente es una población muy vulnerable porque muchos de ellos tienen problemas de movilidad. Entre 75 y 80 años solamente falta el 30% hacer el nuevo documento nacional de identidad pero son aquellos que tienen mayores dificultades y mayores de 80 años quedan el 57% sin hacer el nuevo documento nacional de identidad. De ahí es que hemos tomado esta decisión para que no tengan la obligación, vuelvo a repetir, de hacer el nuevo documento nacional de identidad los mayores de 75 años. El resto del proceso ha funcionado muy bien. Hoy el 90% de los argentinos han hecho el nuevo documento nacional de identidad. Aprovecho a decirles que solamente tienen que hacer el nuevo documento nacional de identidad los que tengan el documento verde, la libreta de enrolamiento y la libreta cívica. Que aquellos que han hecho el nuevo documento nacional de identidad y en primera instancia se les entregó una libreta y la tarjeta, en realidad ese es el nuevo documento también. Así que que quede claro, no tienen la obligación de hacer el nuevo documento nacional de identidad aquellos que tengan más de 75 años.